hola artistas digitales el día de hoy en nuestra sección de reseñando cosas random vamos a hablar de la in hell sierra de mano en realidad se llama xs sierra universal de 18 voltios de ap un nombre con mucho ancho pero digamos que pero digamos que solamente es una sierra eléctrica de mano chiquito y portátil lo primero que podemos observar de la caja es el diseño muy elegante que tiene pero que no incluye su cargador así que ojo al dato a la hora de comprarlo porque puedes comprar una máquina completamente inútil si no compras el cargador felizmente ahorita en promark hay una promoción de 3x2 así que es muy raro que te vendan esto y no te ofrezcan los cargadores también tienen caja su sierra vamos a ver qué hay en la caja en caja en general lo que nos viene es primero un manual de inspecciones y luego las instrucciones de seguridad porque a la hora de usar este tipo de equipos hay una serie de cositas que hay que tener en cuenta porque todas maneras es una sierra es un instrumento peligroso así que hay que tener cuidado con él respecto a la batería como había comentado vienen en estas celdas de acá que yo ya le he instalado no se preocupen por cómo manipule el equipo porque está con su seguro aquí está que son estas de acá duran media hora de duración y se cargan bastante rápido en las cajas vienen con su propio cargador bien en estas cajitas de acá y en las cajas viene una base y una batería la base es así y se conecta a la corriente de manera directa no necesita ningún tipo de adaptador para cargar las baterías solamente lo colocas acá y lo deslizas en su riel hasta que llegue al fondo hace un pequeño clic lo enchufas y va a comenzar a brillar de color rojo cuando comienza a brillar de color verde es porque ya terminaba de cargar es más el mismo manual te indica el nivel de carga de la batería esta caja viene con esta etiqueta también sobre bueno aquí nos explican todas las herramientas que se alimentan gracias a este tipo de baterías así que son extremadamente modulares y lo puedes usar con un montón de equipos distintos para colocarlo igual lo pones en su riel y lo ajustas y ya queda ahí ahora de caja viene sí con su sierra pero es esta sierrita de aquí que como pueden ver si queremos cortar una madera como ésta le va a costar un poco de tiempo así que yo recomiendo que cuando adquieras este producto te compres una sierra un poco más grande también me comentaron en la tienda que estos se llaman sierras tipo sable continuando con la apreciación de toda la herramienta vemos que tiene esta extraña estructura metálica y es que este metal es una guía una guía para que para que cuando uno corte pueda cortar dentro de este rango dentro de este ángulo y si lo ponemos así vamos a cortar así en ese ángulo vertical y si lo ponemos completamente recto vamos a cortar de línea recta si lo colocamos completamente hacia abajo vamos a cortar en el contrario a la anterior línea vertical que encontramos en la primera posición así que lo recomendable es tenerlo ahí pero también me parece que se puede retirar recuerdo haber visto que se retiraba pero se lo voy a confirmar más adelante en el vídeo continuando acá tenemos el botón del seguro lo presionas y esto ya no va a funcionar y al otro lado está el desexagurador que lo presionas y ya va a comenzar a funcionar normalmente luego continuando acá ya encontramos el motor no hay mucho que ver más que unas cuantas las especificaciones técnicas esta etiqueta que la voy a sacar de una vez la quería romper pero veo que tiene algunas cosas que me interesan especialmente cuando hablamos de los otros periféricos que se pueden usar con ese tipo de batería continuando aquí en la parte donde está el mando solamente basta con sujetarlo y acá está el botón el gatillo para poder hacer que funcione como pueden ver yo presiono y no hace nada pero eso es porque tiene un segundo seguro que son estos dos de aquí para que la sierra comienza a funcionar tenemos presionar estos dos botones al mismo tiempo el gatillo y el seguro y ahora recién tenemos una cosa que debe tener en cuenta es que yo recomendaría que uses guantes si no eres muy experimentado o si no tienes suficiente fuerza en los brazos ya que el impulso que tiene la fuerza que tiene en su rebote puede ser considerable y puede golpear o puede empujarte a ti otra cosa que también recomiendo es usar auriculares puedes usar auriculares también musicales como los que hemos analizado en este vídeo pero los de chupón lo que se meten adentro que eliminan ruidos externos como los de samsung o los de xiaomi va a evitar que te lastimes los tímpanos primero vamos a probar la sierra que viene por defecto y vamos a ver qué cosa podemos cortar muy bien entonces vamos a comenzar con el cerrucheo o más de sus auriculares pero ustedes probablemente sólo escuchen música de fondo aquí vamos y fuera abajo si lo corta y como podemos ver con bastante precisión y rapidez así que no juzguemos esta pequeña sierra de muestra por su tamaño ya que claramente es muy eficiente para trabajos que no requerirían cortar un árbol muy grande no y no Ok, he estado tratando de cerruchar este árbol de acá, no es precisamente muy grueso, probablemente mi técnica no ha sido el mojedor y el árbol no está muy seco, así que se me ha atorado el cerruchín, he separado la máquina del cerrucho porque no había manera de mantenerla estable y no se vaya a romper el cerrucho y solamente tengo un par a la mano, así que quiero que me duren en lo que va del video y del viaje. La estrategia que ahorita estoy tomando es agarrar un hacha y tratar de liberar mi cerrucho cortando lo que queda de la madera, veamos cómo me va, pero esto es una cosa que debes tener en cuenta cuando uses este tipo de sierras tipo sabre. Bueno, regresamos a casa y debo dar las conclusiones sobre esta sierra de Angel y me ha parecido que es un equipo bastante poderoso por lo pequeño que es. Ahora, ten en cuenta lo que mencioné durante el video, las sierras son muy importantes, depende del tipo de trabajo que vas a hacer, debes conseguir un tipo de sierra apropiado. Las sierras tipo sabres, como vas a ver aquí, venden de diferentes tipos y yo he visto que el equipo logra cortar incluso metal, incluso con la sierra negrita chiquita que viene con el mismo equipo, pero de todas maneras una sierra más profesional y que se acomode más a ese trabajo facilitaría mejor el corte. Otra cosa, esa guía, esta parte final de metal, cuando uno lo usa sobre una superficie más plana, puede incluso llegar a hacer ciertas curvas para que puedas darle un acabado más redondeado a ciertos bordes o puedas, al contrario, hacerle un acabado cóncavo según la necesidad del proyecto. En tema de seguridad también me ha sorprendido bastante porque la necesidad de presionar primero el seguro y luego poder presionar el gatillo para hacerlo funcionar, sin duda ayuda bastante a evitar daños por uso de manos menos expertas o curiosos o incluso niños, que a veces se meten a la tallera, ganan la herramienta, la quieren usar y el seguro evita que una mano no muy adiestrada no pueda dar uso de este tipo de equipos y por lo tanto no se lastime. Ahora, ¿puedes realizar cortes de árboles grandes? Sí, pero recuerda ver cuál va a ser la técnica de cortado que vas a utilizar para evitar mi problema anterior de que se me atraque la sierra por el peso del mismo árbol y similar a como pasa con esos drills de mano, puede que cortar ciertos árboles muy grandes tome más tiempo del que usualmente tomaría con una sierra para ese tipo de trabajos. Es posible, sí, pero te va a demorar un largo rato y la técnica es muy importante con ese tipo de sierras para realizar esos cortes. Yo he logrado cortar árboles considerablemente grandes gracias a esta sierra, pero no es de todo recomendable. Para trabajos en talleres en los que uno tiene que cortar cubos de madera, rezar rectas, darle formas o incluso hacer esculpido, genial. Para realizar el corte de maderas a una escala un poco mayor no es la sierra de Doom, así que otro producto sería lo más ideal. Ah, una cosa más, yo compré dos baterías. Una batería que era más chica, que cuando tú lo ponías a escalar bien, haces el corte y queda preciso, no se mueve ni nada. Y luego está una batería que era más grande y que no sabía que era diferente. Yo agarré dos cajas de la tienda y ya. Cuando puse esta batería que era más grande y realizaba el corte, las mismas vibraciones terminaban jalando la batería y desenchofando del aparato, lo que puede causar daños en el equipo a largo plazo porque le estás quitando corriente de golpe y no vayas a variar el motor. Pero en conclusión es un equipo pues bastante bueno, muy 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 bueno. A mí me ha sorprendido porque es chiquito pero pucha, buena técnica y buena duración de la batería, todo genial. Y sin nada más que agregar, yo soy Ken Skyford y no te olvides seguirme en mis redes sociales, tu pulgar en alto, suscribirte y la campanita para no perderte el siguiente episodio. Y recuerda, nunca dejes de ser creativo, no importa el área del arte o el área laboral en el que tú te dediques. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete por ver el video! ¡Suscríbete al canal!